ARRIBA, ARRIBA LA MAÑANA Yo lo único que te pido, que a mi no me males a laburar Yo estoy bien en lo que hago, no te metas en mi laburo No te metas en mi vida, porque esta es mi vida Eso de trabajar a mi, que hiciste ayer, lavaste? Lavé, cociné, limpié los pisos, saqué todas las sábanas de la cava, mía, la nena, bañé las nenas, de todo Una locura, flaca Esa es la consecuencia de ser mujer y madre Mujer y madre Yo soy hombre y no tengo hijos, imaginate ¿Tenés mujer? Me sobran Sácame a todas las que están en la puerta Sácame a todas las que están en la puerta Que hizo ser un artista argentino No, me sobran ganas de tener una, aunque sea Una No, una sola quiero Una, dame una Bien, no importa, escuchame, ¿vamos a jugar Nadia? Bien, de Muñizos ¿Qué parte de Muñiz? Mirá, yo me mueré hace poquito acá Pero estoy en Alberti Y Serrano Ah, mirá vos que cerca, bueno Me voy a mi escritorio, señores Porque me voy a jugar, ahí están muy bien, señores Me voy a jugar, impresionante ¡Eso! Te conocí Algo fácil Algo fácil, Luis ¿Eh? Algo fácil Bueno, no, pero mirá como me ganaron 400 mangos recién Sí, lo vi, me querías morir ¿Y viste vos? ¿Habías pensado ese número? Mirá, 14 estaba bueno, 14 y recién Ah, bueno Ayer lo había dicho Raúl, me dice Y hoy lo dijo la chinita Así que bueno Vamos a ver, vamos a ver ¿Por ahí te podés ganar 400 más? Arco y flecha Arco y flecha El tema es así El arco Sí La flecha Sí Mirá Le tenés que pegar Nada Empocada Bueno Hay que tener mucho tarro Bueno, yo soy tu mano Mirá Mirá, mirá que linda ¿El sitio este? Escuchame Sí ¿Te gusta la colita que tenés? ¿Te ves en la pantalla? ¿La nena que está ahí? Sí Sí Mirá que colita que tiene Bueno, parecida a la mía ¿Sí? Bueno ¿Sos así más o menos? ¿Flaquita? ¿Algo de eso así? Sí Bueno, está bien O sea, sos vos Ah bueno, vale Dale, sos vos Estoy bien representada Yo soy tu mano ¿Eh? Yo soy tu mano Tenemos que pegarle Mínimamente le tenemos que pegar En el rojo o en el amarillo El azul no vale El negro es fuera Y el blanco le raste a 6 cuadras El tema es así Yo le doy fuerza Y dirección me decís vos Dale La fuerza también Esa menos fuerza Más fuerza Más fuerza Más fuerza Para arriba, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba Bueno, decime cuánto Dale, vamos Ahí me estás apuntando a mí Me vas a dar en la frente Ahí me vas a dar en la frente Ahí me vas a dar en la frente Si soy totalmente reemplazable Olvidate Viene cualquiera La china en cualquier momento conduce el programa Escuchame ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para arriba ¿Más arriba? Sí ¿Pero quién le está apuntando a las nubes vos? Ah, no, no, no Pará, pará, pará ¿No ves? Pero vos le estás apuntando No vi el de abajo Vos le estás apuntando al logo del canal Mi vida, al logo del canal le estás apuntando Acá está abajo El de abajo Claro, lo que pasa es que arriba Estás tan... Es tan grande Pero dale, dale ¿Qué está el logo? ¿A quién le apuntaste ahí? Al... Yo pensé que tenía que apuntar Ah, no, otra vez Al grande No, no, ese no es Dale, no, vas a bajar Ese es el que... El que te marcas y le pegaste Claro, claro Bien, dale, vamos Más para abajo, ¿no? Más para abajo Ahí, ¿te parece ahí? Bueno, fijate vos Dale, dale No, no, yo no Yo no quiero porque si llegás a perder me echás la culpa a mí No, no, tan mala no soy, dale A la una Tenés dos tiros igual Tenés dos tiros A la una A las dos, a las tres A ver Azul 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 Le dimos al azul Ojo, ahí está Le dimos al azul Vamos uno más Te quedó uno más Hay que ver, ¿eh? ¿Por qué no marcaste en el tablero en el azul? O, o marcó más arriba Marcó más arriba Bueno, bajame un poquito a la pantalla entonces Así, así podemos mostrarle a la gente dónde le dio ¿Se puede bajar un poquito? Ahí está, ¿eh? Muy bien Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Muy bien Genial, señores ¿A dónde le dio? ¿Al negro? ¿Al negro le dio? Ni siquiera Ni al azul Bueno, atención Malísimo No, no importa No te preocupes No te preocupes que tenemos más flechas todavía Bien A la una Decime vos, ¿eh? No, más abajo Es re difícil este juego No, no, no Es re fácil Pará, pará que la piba se me está moviendo mucho Quedate quieta, flaca Ahí está A la una Ahí te parece bien Si Yo lo veo bien ahí, ¿eh? Si Si Yo lo veo bien ahí, ¿eh? Si Al negro Al negro No, no, al negro Al negro, al negro Te voy a dar una posibilidad más porque ya le estamos agarrando la mano Si no me ganás los 400 mangos acá no me lo ganás nunca más, ¿eh? Bueno, en 400 tiros más entonces le agarrás bien la mano Acá está, pará, a ver A la una A las dos A las tres Uy, lo tiramos a Bahía Blanca Bueno No te va a quedar otra, mi amor Que venir a conducir el programa Dale Porque la verdad que te fue horrible Dale Te mando un beso Dale Gracias, mi amor Un beso, ¿eh? ¡Súbemelo! Arriba, arriba la mañana Porque yo tengo ganas de mirar televisión